Mira, no sé tú, pero juraría haber escuchado ayer a Pilar Alegría hablando de lo beneficiosa que son las felaciones a personas de mayor poder y lo bueno que es hacerla con final feliz. Y lo beneficioso también lo de tragarse semen. Sí, sí, sí. Así, así, no sé, pero juraría haber escuchado esto. Pero como tengo dudas, quiero que veas este vídeo, que vamos a escuchar sus declaraciones. Y cuidado, cuidado porque este vídeo quizás te pueda parecer de mal gusto, pero tal vez lo que realmente tiene mal gusto es la forma con la que algunos políticos mienten descaradamente delante de nuestra cara de manera impune, nos toman por tontos. Y tal vez nos deberíamos de quejar más de eso que del mal gusto de algunas cuestiones que voy a tratar en este vídeo. Y te hablaré con la mayor educación posible. Quédate conmigo en este vídeo porque en este vídeo vas a tener la clave de interpretación toda al final. Te voy a lanzar una serie de piezas de un puzzle como si fuera un rompecabezas y solo al final del vídeo verás como todas esas piezas se encajan en una lectura, una lectura que no deja de ser una lectura psicológica sobre la miserable condición humana de algunas personas que a veces llegan a rebajarse tanto, tal vez, cuál puede ser el motivo psicológico. Pero te lo voy a desvelar. Existe. Y posiblemente es lo que más le afecte a Pilar Alegría. Quédate conmigo en este nuevo episodio de Mentiras con Alegría. Venga, vamos con el vídeo. Así es. Ayer Pilar Alegría fue interpelada sobre la cuestión de Begoña Gómez y actuó como, no sé, defendiéndola como si fuera un ministro más. En otro vídeo te hablé de cómo Begoña Gómez actúa como ministro en la sombra de Pedro Sánchez, un ministro ilegal, un trigésimo, cuadrigésimo ministro, ¿no? Tal vez sea eso, ¿no? Pero que duda cabe de que resulta curioso y extraño de que llegue un ministro que acabe por defender a una particular. Porque no deja de ser Begoña Gómez una particular, ¿no? No sé si a ti algún ministro te ha defendido públicamente de algo, ¿no? ¿Qué tendrá esa particular tan especial o tan particular como para que hasta los ministros tengan que hablar de ella? Y además, defenderla. Defender la ultranza, incluso estando dispuestos a tergiversar la realidad. Tanto tergiversarla y cómo será, titula Juan Ramón Rayo, que hasta el país tituló esto. La ministra portavoz Pilar Alegría esta martes. El gobierno tergiversa el dictamen de la Audiencia de Madrid sobre el caso Begoña Gómez. La ministra portavoz Pilar Alegría asegura que el tribunal consideró la causa como una investigación prospectiva, pero la audiencia dijo lo contrario. Vamos a escuchar mejor a Pilar Alegría. Lo que vimos ayer es que la audiencia estima sustancialmente los recursos presentados. Esto en primer lugar. En segundo lugar, además, la audiencia señala que hay una investigación prospectiva, genérica e imprecisa. Y le afea que esto sea. Afea que esto sea. Fíjate, la mueca que hace Pilar Alegría hacia un lado, eso lo hace también Bolaños. Cuando saben que mienten, muestran solo una parte porque saben que no van de frente. Están tratando de tergiversar la realidad. Fíjate. Y le afea que hay una investigación prospectiva, genérica e imprecisa. Mira ahora. Y le afea que esto sea así. Además, ustedes han podido leer también y comprobar cómo por segunda vez acota al juez peinado en este caso, al mínimo, el ámbito de actuación. Es decir, es una sonora enmienda, si me permiten. Le acota al máximo, como le digo, el ámbito de actuación. Por otro lado, que me parece además fundamental, es que la audiencia valida los informes de la UCO, de la Guardia Civil, y también de la Fiscalía, que son los informes que además han... Valida los informes de la UCO y de la Fiscalía, si le está diciendo al juez que siga investigando. Que siga investigando porque hay indicios de delito. ¿Cómo puede validarlos? Han dicho claramente desde el primer momento que no hay ninguna irregularidad. Por todo lo que les puedo decir, con la conclusión o la valoración que usted me pedía, es que con esta resolución, desde luego, lo que parece claro es que se aproxima el archivo de esta causa. A ver, ¿ha escuchado bien? ¿Ha escuchado bien? Ha hablado de la importancia de tragar semen, ¿verdad? A mí me ha parecido escuchar eso, ¿no? No sé, vamos a seguir escuchando. Una cuestión, una no causa, que además arrancó y se inició a través de esa denuncia hecha de recortes de prensa por parte de organizaciones de la ultraderecha, que lógicamente además el Partido Popular y Vox han hecho como propia y suya desde el primer momento. ¿Ha escuchado, no? Creo que ha hablado de lo fácil que es crecer, digamos, subir, asumir más responsabilidades, hacer carrera, haciéndole felaciones a superiores, ¿no? ¿Ha escuchado eso? No sé, yo tengo dudas de si estoy escuchando lo mismo. Para vivir durante estos seis meses en esta no causa. Pero ya le digo, lógicamente con lo que ayer conocimos por parte de la audiencia, parece claro que se aproxima claramente a ese archivo de esta causa. ¿Ha escuchado, no? Ha hablado de cuando luego llega al final, hacerlo feliz para después archivar la causa, ¿no? Ha dicho eso, ¿no? No sé si yo estoy escuchando bien, estoy entendiendo bien esto, ¿no? En fin, estoy realmente perplejo, ¿no? Tú me dirás, pero Roberto, ¿de qué estás hablando? ¿Estás delirando? Pues mira, te voy a contestar. Si tú crees que yo estoy delirando, diciéndote esto, pues no sé, ¿qué puedes pensar entonces sobre Pilar Alegría? Si lo mío es un delirio con respecto a una realidad que estoy escuchando, ¿cómo no va a ser un delirio lo de Pilar Alegría hablar en esos términos con respecto a el comunicado de la audiencia de Madrid que insta al juez Penado a seguir investigando la causa? Es evidente, ¿no? Con esto yo he querido hacerte pasar por la experiencia de aquel que está escuchando algo que le está diciendo a otra persona acerca de una realidad que no existe, que pero la está construyendo con el fin de convencerte de ella. Obviamente, Pilar Alegría no ha hablado de nada que esté relacionado con lo que yo te estaba reproponiendo. Al igual que tampoco, Pilar Alegría ha hablado de algo real con respecto al comunicado de la audiencia de Madrid respecto de la causa de Begoña Gómez. Es decir, que si yo estoy delirando con respecto a lo que te estoy diciendo, imagina lo que estás delirando Pilar Alegría con respecto a lo que ella se está refiriendo. Y ese es el sentido por el cual te he querido meter en esto, ¿no? Para hacerte ver el nivel del delirio al que llega Pilar Alegría, que es capaz de fabricar una realidad de manera totalmente deliberada, ni siquiera con saltos especulativos sobre la realidad, sino fabricando una realidad paralela, viviendo como en un mundo paralelo, ajeno a todo contacto con lo que es la realidad. Es como si estuviera soñando, es como si estuviera, por eso es un delirio, ¿no? En un mundo paralelo, ¿no? Pero esto no deja de ser, y eso es a donde vamos con la interpretación, no deja de ser una demostración de cómo algunas personas pueden llegar a prostituirse, obviamente, intelectualmente, con el fin de hacer los favores a determinadas personas, o hacerlas parte de determinadas personas. Yo no sé hasta qué punto, Pilar Alegría, dentro de una semana o dos, en la eventualidad de no archivarse esa causa, cómo se va a ver ella a sí misma. Qué poca consideración tiene que tener ella de sí misma como para rebajarse hasta unos niveles tan miserables como para construir una realidad que todo el mundo está viendo, que no se está hablando de eso, que el comunicado de la audiencia provincial no tiene nada que ver con lo que ella está diciendo. Como, obviamente, mis afirmaciones tampoco tenían nada que ver con lo que estaba diciendo Pilar Alegría. Pero es para darte un ejemplo de hasta qué punto se puede tratar de convencer a una persona de algo que no atiende en efecto alguno con una realidad, con una verdad. Tú estás viendo esto que es blanco y verde, y yo te digo, no, 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 es negro y rojo, es negro y rojo, es negro y rojo. Pero me dice Roberto, ¿pero cómo va a ser negro y rojo? No, es negro y rojo, es blanco y verde. Pues, ¿cómo se puede llegar a ese nivel de mentir descaradamente, no? Hasta el punto que, en fin, no sé, es que yo llego a una única conclusión al respecto, y es que una persona se tiene que valorar muy poco para llegar a, repito, a ese nivel de prostitución intelectual para causas que no van con esa persona. Es decir, la apuesta de Pilar Alegría, de jugársela toda a un número, un número que de momento está siendo perdedor y que toda la probabilidad te dan a decir que no va a salir, es una apuesta desesperada, ¿no? Y esto nos devuelve la conclusión, y por eso te hablaba de felaciones al poder, de hasta qué punto, de manera figurada, esto no vaya a ser una forma de felación intelectual a la causa sanchista. ¿Y por qué? ¿Por qué se valora tan poco Pilar Alegría como para prestarse a esto, que no deja de ser un gesto, además, que no favorece nada a una mujer, prestarse a este tipo de soporte incondicional, sobre todo cuando a la persona que trata de proteger, que entiendo yo, no es Begoña Gómez, porque con Begoña Gómez no tiene ninguna relación, ninguna relación directa, me refiero, no deja de ser la mujer del jefe, ¿no? Pero es para hacerle un favor, al final, al jefe, ¿no? Hasta qué punto todo esto no puede entrar dentro de la lógica de favorecer a través de ese comportamiento y dar ejemplo de cómo, de una conducta y una actitud, incluso machista, por parte de Pilar Alegría, por quererse rebajar tanto, de rodilla, ponerse de rodilla, ponerse a la altura de la cintura, por no decirte otra parte del cuerpo, de su propio jefe. Y creo entender, creo entender, que esta desesperación, esta desesperación podría tener que ver con que Pilar Alegría se está tratando de aferrar a un clavo ardiente con el fin de permanecer dentro del círculo de Pedro Sánchez. Porque en noviembre estará el Congreso, no sé si se llama Congreso Nacional del Partido Socialista, donde Pedro Sánchez tiene toda una serie de cambios que quiere aportar, cambios que quiere aportar tanto al gobierno como a la estructura del mismo partido. Hay algunas personas que están como nominadas para abandonar la Casa del Poder y no sé hasta qué punto Pilar Alegría teme ser dejada atrás y quiere mostrar tanta pleitesía a Pedro Sánchez con el fin de mantenerse dentro del círculo más estrecho, dentro del primer círculo de confianza. Esta es una noticia de Voz Populi del 3 de octubre. Pilar Alegría candidata a suceder a Santos Zerdán en el PSOE ante su falta de apoyo para liderar Aragón. La ministra portavoz entra en las quinielas que circulan en el partido para relevar al secretario de organización de cara al próximo Congreso Federal de noviembre. Sería el número 3 del partido para el que está apostando Pilar Alegría con esta causa. Y a esto me refiero cuando hablo de felaciones al poder. ¿Hasta qué punto? Simbólicamente, todo esto que estamos viendo por parte de Pilar Alegría no atiende a mostrar esa disposición incondicional para hacer carrera. ¿Carrera a base de qué? A base de prostituir su propio honor, su propia honestidad, mostrándose desnuda o mostrando desnuda su miserable actitud basada en la mentira delante de toda España para entrar dentro de ese círculo más estrecho. Lanzo esa hipótesis y te quiero lanzar a ti también la pregunta si crees que esto encaja. Si crees que esta interpretación mía puede encajar o si crees que hay otras cuestiones que puedan justificar una declaración tan sumamente repugnante por parte de un político que es capaz de mostrar a todo el mundo cómo puede mentir delante de la evidencia, enseñándote la evidencia a otras cosas. En fin, te dejo en los comentarios lo que me quieras... En fin, que escribas, que escribas qué es lo que opines. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.